Hola Belén, Pablo y Mariana. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andamos? ¿Todo en orden? Me estoy perdiendo el vinito. Te estás perdiendo acá un vinito que se llama Amansado, lejos de amansarnos, nos está como poniendo cada vez más en órbita. Está muy bien, como para arrancar el fin de semana. Como para arrancar el fin de semana, yo ya vengo tomando vino desde el encuentro que tuvimos el domingo en Juanita la Primera, así que... Es verdad. Bueno, felicitaciones, primero. Gracias, gracias. Estás feliz de la vida. Sí, todavía no caigo, es como... Ese estreno fue como mucha adrenalina. ¿Qué tiene de especial este lugar? ¿Qué tiene de especial este lugar? O sea, la continuación, porque funcionaba en otro lugar, ¿no? Juanita la Primera. Claro, funcionaba en mi casa. Ajá, claro. Y entonces, como separar, fue un paso muy grande, o sea, algo que fue creciendo y, bueno, me animé y dije, vamos a ver qué pasa. ¿En este espacio ocurren obras, ocurren clases? Contanos un poquito. Claro, hace tres meses que están funcionando las clases, que nos mudamos con las clases y, bueno, ahora el sábado fue la inauguración de la sala. La idea es, Juanita Primera, como sala, empezar a alquilarlo y que sea un espacio más de Bahía para... Hacer presentaciones. Bien. Para proponer las obras, por ahí algo de música. Buenísimo. Bueno, yo te lo preguntaba, como yo sabía de qué se trataba, pero bueno, para que le contemos un poco a los que nos están escuchando del otro lado, que es otra opción más de otro espacio artístico para ir, ¿verdad? De los veintitantos que hay en Bahía, si hay algo lindo que hay en Bahía, es el Teatro Ander, el Teatro de 50 a 100 personas. Bueno, Juanita la Primera es un lugar que ya estaba instalado y ahora se reinstala tan preciosamente. El lugar quedó precioso, Belén, ¿eh? Sí, estoy muy contenta. Tuve mucha colaboración, mucha gente que puso ahí pinceles, escalera, lijo, mucha gente que me acompaña y me apoyó en este sueño que la realidad es así, es un sueño. Bueno, uno y principal, tu compañero Franco Peñol, que es un amigo también, y sé que Las Luces te ha acompañado alguna recomendación de nuestro amigo El Toma Leandro González. El Toma me asesoró un montón, porque es algo nuevo. Claro. Entonces, al principio, un amigo me ayudó y me puso unos barrales, pero después nos dimos cuenta que estaba mal, entonces tuvimos que hacerlo de nuevo. Y es como, bueno, aprender. Es eso, es aprender. Y El Toma me dio una mano, me está dando una mano enorme en cuanto a eso, a equiparlo, las luces. Bueno, ahora para Roberto tuvimos que tapar una cocina, entonces hacer los biombos y, bueno, de a poquito que se vaya construyendo esa sala teatral. Bel, decíno la dirección exacta, porque es Alvarado 818. Alvarado 818. Exactamente. Esquina Salta. Exactamente. Bueno, yo tengo una reserva ahí que voy a ir con mi compañero Víctor Mancilla. Mañana los espero, mis invitados de honor. Y vamos a estar ahí. ¿Cómo resultó reestrenar Roberto no canta más? Obra que escribiste, dirigiste. Presentaste en el Festival de Autores Bayenses el año pasado. Educa no se escucha más, se llama. De golpe me puse en mono. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, genial. Y, bueno, dijiste reestrenamos Roberto no canta más porque actúas ahora, aparte de dirigirla. Contanos cómo fue la experiencia y en qué notas que ha cambiado la obra. Es una obra que, bueno, la estrenamos en el FAV, primera edición. Hicimos 10 funciones, creo, y nos quedamos con ganas de más. Es como que queremos tanto al proyecto que tenemos ganas de seguir haciéndola. Y hay mucha gente que no la vio y estamos esperando que venga. Yo no la vi, ¿eh? Bueno, tenés que venir. Yo no la vi, me habían hablado. Inclusive tenía un flyer de la obra en algún lugar de mi casa que me la había dado mi primo. Me dijo, anda a verla el año pasado. Cuando quieras te esperamos. Sí, sí, por supuesto. Voy a ir a conocer el espacio y voy a ir a ver la obra. De a poco voy viendo porque la verdad que hay muchísimas bahías. No sabía que había tanto. No tener espacio y ver la obra. Ajá. Ahí estaremos. Buenísimo. Entonces, con este deseo del grupo de volver a hacerla, y más que nada teníamos este motivo de estrenarla, de reestrenarla en el espacio, en la inauguración. La actriz que hace del personaje de María queda embarazada, está embarazada por tener ahora, el 21 de septiembre tiene fecha. Nace Amelie. Nace Amelie. Exactamente. Y bueno, entonces dije, listo, entro yo. Así que... ¿Es la primera vez que actuás algo que escribís? Sí. ¿Y? ¿Y qué pasó ahí? Fue como especial porque la escribí, la obra la escribí para Anita, que es el personaje anterior. Y me llegaba mucho a mí ese personaje. Y tenía algo particular, algo que me conectaba. Y cuando me tocó empezar a estudiar el texto y meterme en esos zapatos, fue como, no sé, no sé cómo expresarlo, pero algo diferente, que nunca lo viví. Y ahora tengo un montón para crecer, porque si bien es la primera vez que actúo con ellos, ahora, no sé, siento que tengo un montón por transitar. ¿Te juzgaste más como actriz? O sea, ¿te costó? No te juzgaste más. ¿Te costó juzgarte menos? Gracias. Estoy refurcio. Señora Fursio. Digamos, ¿te costó juzgarte menos y decir, bueno, bueno, me voy a relajar, me voy a entregar a este texto, a este intertexto, a todo lo que está ahí atrás? Porque de pronto habrás descubierto simbologías y cosas que estaban detrás de lo que tú mismo inconsciente habrías escrito. Porque al interpretar sucede eso un poco, ¿no? Sí, y ahí recurrí al toma para que me ayude en la dirección, porque la verdad que no me animaba mucho. Yo no quería caer, hacer lo mismo que hacía Anita. Claro. Entonces le dije al toma que nos haga la co-dirección en esta segunda temporada y me ayudó un montón, porque al ser directora también estaba pendiente a todo, a la música, a la luz. Entonces con el toma medio como que me relajé y dije, bueno, listo, soy actriz y me entrego a eso. ¿Y el toma ya te había dirigido? ¿Lo conoces bien? Claro. Entonces me cambió un poco la cabeza. Te quitó presión también, ¿no? Porque te permitía estar un poco más adentro y no tan afuera. Por eso, estuvo bueno. Belén, dos palabras sobre lo que se viene, el Festival de Autores Vallenses Segunda Edición. Hoy tuvimos reunión. Ah, mirá. Con el equipo y se viene con todo. Estamos a full. Estamos ahí tratando, es una época difícil, ¿no? Sí, claro. Y, bueno, estamos tratando de conseguir ayuda porque todo esto es a pulmón. Y, bueno, sí que estamos esperando respuestas, pero seguimos avanzando porque los autores, ahí Pablo... Obligan. ...puedes compartir también que estamos trabajando. Va a venir de Buenos Aires, Mariel Asensio, a dar un taller. Exactamente. Estamos trabajando con eso. Gran dramaturga y actriz. Sí, muy buena actriz, lectora también. Y... Así que encaminado. Belén, ¿cuántas obras se presentan este año? Y hasta ahora tenemos, dejame, dejame, porque todavía estamos ahí, que nos confirme una. Está Denis Dobry, Leonor Marcos González, Pablo Duca, Rodrigo Lacunza, Víctor Mancilla, con obra tuya también. Claro. Y nos quedan Rosina y Siete. Ah, genial. ¿Rosina Bungolo? Sí. Ah. Sí, que es una genialidad. Un proyecto de... Se me pianta, se me explota el corazón. Y Felipe también. Ah, y Felipe, por supuesto. Los Grandes. Así que... Es un lindo grupo que ya se instaló y, bueno, es maravilloso como hay obras que están casi produciéndose esperando el próximo Fab. Eso es maravilloso, ¿no, Belén? Sí, es la idea, es la idea, tener un espacio. Yo creo que lo más lindo fue encontrarnos, ¿no? Sí, claro. Esos momentos que todas las funciones es encontrarnos, compartir, intercambiar. Te dejo una inquietud que lo charlé con el Toma. Hay una obra que estamos ensayando, Mía y del Toma, que dirige Roby, que muy probablemente la estrenemos antes o después del Fab. Y yo dije, la presentamos como una obra posible y dijimos, pero ya tantas obras nuestras, parece un festival nuestro. Pero bueno, va a estar ahí dando vueltas que ese escuelo es en un video. Bueno, está bueno. Sí, ni hablar. Cuanto más proyectos, mejor. Bueno, bueno. Esa es la idea, ¿no? Que sigamos escribiendo y... Háganse desear igual un tiempo, ¿eh? O sea, o sea... Sí. Tómense 2020, 2021. Me parece que Blackbird se va a desear este año. Háganse desear un poquito. Bueno, Belén. Nos va a acompañar Vorterix en el festival. ¿Sí? Sí. Qué genialidad. Y por supuesto, ¿cómo no va a estar? Sí, sí, sí. Sí, yo estoy metido ahí en el medio. Bueno, contá conmigo para lo que necesites. ¿Me llamás? Sí, vos. La próxima voy a ir a compartir un vinito. Y te venís acá para tomar un vino. Te esperamos. Bueno, te mandamos un beso y nos vemos mañana o pasado. Dale. Bueno, un beso, Belén. Un abrazo. Adiós. Muchas gracias. La señora, señorita Belén Sosa.